Hoy les vamos a enseñar a hacer squats profundos, sentadillas hasta abajo, ok, let's go. Lo primero que vamos a hacer es hacerlas sin peso, ok, hay muchas maneras de hacerlas. Tú las puedes hacer con las piernas cerradas, con las piernas semiabiertas, o las puedes hacer completamente abiertas. Yo por lo general las uso abiertas con las puntas hacia afuera. Y como comienzo, muy simple, mi espalda siempre va recta, la rodilla no pasa del pie. Yo empiezo con dos discos de 45 libras, ok, pero lo que quiero que observen aquí es la técnica de cómo bajó, ok. Entonces vamos a comenzar, esto va a ser muy simple, ok. Los brazos, los codos siempre deben ir hacia abajo, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Piernas abiertas, puntas hacia afuera. Ya aumentamos el peso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos lo mismo, tenemos que controlar el movimiento. ¿Verdad? Puntas hacia afuera, piernas abiertas y bajamos lentamente. Bajamos lentamente, subimos lentamente. Bajamos lentamente, subimos lentamente. Bajamos lentamente, subimos lentamente. Esa es la manera correcta de tú hacer tus squats. Si realmente quieres que tus piernas crezcan y se exploten, esa es la única manera. Sí. 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 Gracias.